Hola chicos, hoy vamos a hablar de cómo se creó la banda 21 Pilots, ok así que comencemos. 21 Pilots es un dúo musical estadounidense de Columbus, Ohio. La banda se formó en 2009 por el vocalista Tyler Josep junto con Nick Thomas, Itch y Sully, quienes se fueron en 2011. Desde su partida, la formación ha consistido en Tyler Josep y el baterista Josh Dune. La banda lanzó de forma independiente dos álbumes, 21 Pilots 2009, y Regional Art Best 2011. Antes de ser firmada por el sello discográfico, fue Letty Ramen en 2012. Su debut en el sello, Best Sell, fue lanzado en 2013. El dúo logró un éxito revolucionario con su cuarto álbum, Plurface 2015, que produjo los exitosos, sencillos, estresado, y griega ruaje, y se convirtió en el primer álbum en la historia en el que cada canción recibió al menos una certificación de oro de la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos 2.3. El lanzamiento del sencillo E-Attends también convirtió al grupo en el primer artista alternativo en tener dos sencillos entre los diez mejores concurrentes en los Estados Unidos. El quinto álbum de estudio del dúo, Trains, fue lanzado el 5 de octubre de 2018. El 21 de mayo de 2021, el dúo lanzó el álbum Skeetple Nazi. La banda es más bella, porque tenemos a las personas que queremos son, Tyler Josef y Josh Dune. La banda es más bella, porque tenemos un álbum que se muestran en el primer álbum. La banda es más bella, porque tenemos un álbum que se muestran en el primer álbum.